Buenas tardes, nos vemos bien, nos vemos bien, tenemos una aquí, dos allá y una allá, me pongo un poquito para aquí, esto ya es súper lujo, ¿no? Bueno, pues nada, Xavi haciendo el directo con Gustavo, que os quedará grabado para que lo veáis cuando os apetezca, lo hacemos en castellano por naturalidad y porque así también, yo los directos los suelo hacer en castellano porque llegan a más personas que me siguen y hablan, son castellanoparlantes y son algunos de fuera de Cataluña y no se entienden todos mejor. Tengo muchos seguidores, tanto en España en general, como en México y Estados Unidos. ¡Wow! Creo que es perfecto, mejor que en castellano. Sí, sí, que realmente en el perfil del canal de YouTube, tengo, no sé, bueno, bueno, bueno. Pues, bueno, presento, bueno, a mí ya me conocéis, Xavi, para sus seguidores que no me conozcáis, yo soy Xavi. Xavi constelaciones. Bueno, sí, sí, porque hago constelaciones dentro de un trabajo holístico. Ahí está, bueno. Hago un trabajo holístico y dentro de la holística sí que hago más constelaciones. O sea, yo te conocí en parte por mi ex. Sí, sí, haciendo constelaciones. Correcto, correcto. Y Gustavo, Gustavo, que se va a presentar él. Yo soy Gustavo, Gustavo Pou, el que me conoce profundamente, tiene rápidamente la referencia abeja, avispa y gón, ¿vale? Y, bueno, soy terapeuta de sonido y vibración a través del gón tan tan, ¿eh? Y, bueno, llevo unos cuantos años, bastantes años, ofreciendo, sí, ofreciendo, yo lo llamo el gón sanador. Hay la vejita mía y tal, gón sanador, porque realmente una de las cosas que no hemos hablado antes y tal, es que algún día tendré que escribir algo sin nombre, sin tal, pero hay casos que realmente, ¡buah! O sea, de película. Hacer reportes, esto está muy bien. Yo también tengo cosas por ahí. No, no, no lo he hecho. Lo que pasa es que, hostia, cosas increíbles que te van sucediendo a través de eso, de la vibración, la vibración y el sonido a través del tema de la sanación, ¿no? No me interesaba hablar contigo porque este año dije, ya hablé con mi pareja, con Marta, y antes de, cuando acababa el año, justo en empezar el año, le dije, que este año tengo la necesidad, o me está llegando, ¿no?, que me está llegando un poquito las ganas de trabajar más individualmente. Perdona, dime dime. No, no, digo, que yo, mientras tanto, voy a hacer un temacha. Me parece perfecto. Y esto es como una florecilla que me he hecho yo, todos los japoneses, ¿vale?, esto sería, ¿vale?, cuando clavas así, es la dosis perfecta, ¿vale? Ahí se me ha ido un poco, ¿eh? Bueno, tipo champán. Me lleva la necesidad de hacer más trabajo individual, no tan grupal, pero también de transmitir con las personas, transmitir a todos los que conozco, los que me siguen un poquito, a transmitir información, ya casi sinvergüenzas, ni tapujos, y abrir la ventana a tope, porque como hemos comentado antes, y me has dicho muy bien, ya llevamos unos tiempos así muy revolucionados, y este año va a ser, parece que va a ser también... Va a ser muy modo. Movido. A ver, yo... Y tengo esa sensación de transmitir, ¿no? Entonces, digo, voy a empezar con Gustavo. Mola. Porque es la vibración, y para mí la vibración es el origen. El origen del universo empieza con una vibración, ¿no? Además, has visto un poco la transformación mía, desde el principio, y ya incorporando cosas, ¿no? Modificando, hostia, ganando, en cierta manera, cobertura emocional, desconexión, fuera máscaras, hostia. Pero a mí, bueno, yo, pero a mí lo que... Yo soy siempre mi observador, y siempre, por naturaleza, ¿eh? Pero yo cuando te miro, lo que me llegas es el... Para mí eres el maestro de la vibración, ¿no? Entonces yo cuando voy, tiro tres veces a algún taller tuyo, a algún baño de gom. Claro, para mí es... Yo entonces estoy allí como uno más, y me lo miro hacia arriba, ¿no? Te miro un poquito hacia arriba y me digo, ¡guau! ¡Qué pasito! Y te veo más desde ahí, ¿eh? Como mi referente de vibración, o sea que he visto tu evolución así por encima, pero mi referente es el de la vibración. Qué bueno, porque, a ver, yo en un principio ya te comentaba, ¿no? Yo entré en el mundo de la vibración y el sonido. Entré gracias a que años antes me picaron abejas. Luego, actué a favor de las abejas. Luego, a través del favor de las abejas, me involucré con el tema de la vibración y el sonido, los mantras, las abejas, el ver la reacción como delante de una colmena. Las colmenas son como individuos, ¿vale? Y entonces tienen una forma de actuar. Cada colmena es diferente. Y una colmena de apis melífera ibérica, negra, pequeña, con mala leche, típica, típica, te puedo asegurar que cuando te acercas, te marcan y te marcan. Y si no te vas, acabas bien picado. Y a través de los mantras, la vibración y el sonido, darme cuenta, además, lo leí, que estamos hablando de que ellas vibran en clave, de son sostenido, en forma, como sería el primer sonido, que sería el OM, ¿no? O sea, si tú te acercas, cuando hace la polinización, la abeja, en ese preciso momento de creación, porque es ahí en donde está creando, se escucha, ¿no? Ese momento de OM es el Akash, que el Akash es el instante siguiente a la vibración. Correcto. O sea, que es increíble cómo todo va encajando. Y ahí viene cuando tengo la necesidad de actuar con familias que tienen un integrante con fobia a las abejas. Y yo en ese momento hacía visitas en el parque natural con las colmenas y sin traje. ¿Sin traje? Sin traje. Y entonces lo que hacía era activar a esta gente, el que perdiera el miedo, ¿no? Y que se atreviera a ir con el grupo, pero ahí funcionaba, increíble, con los GONs, con los cuentos, ¿vale? Eso gracias a una profesora de yoga. Esa misma profesora de yoga me crea un malentendido y acabo en una formación especializada para terapeutas de sonido de vibración con el GON. Qué bueno. Cuando ella pensaba que me metía en un taller de cuencos tributarios. Y acabé, de casualidad, ahí, ¿vale? Con, evidentemente, terapeutas. Esas casualidades que no existen, pero bueno. Sí, sí. La sincronicidad. Y con terapeutas, colegas luego, que en un principio cuando me vieron me dijeron, no es tu sitio. Ostras. Sí, sí. En un principio no fui bien llegado, ¿eh? El que dio la vez y el que hizo, en cierta manera, que me acomodara, fue el maestro, ¿no? Que es el que me dijo, no, no, quédate, que tú precisamente te tienes que quedar. Igual. Cuando salió el tío. Qué bueno. Quédate para ti. Esto ya se puede tomar así. Sí. Me entiendo. Sí, porque está atemperado, ¿eh? Te mancha. Ah, está atemperado. Ah, perfecto, ¿no? Ya lo tenéis atemperado. Y tenemos que hacer un chingo o no? No hace falta. Vale, pues, muchas gracias. Vamos a probarlo. Ah, perfecto. Mmm. Bien. El pueblo japonés más longevo que existe, una de las... A mí me encanta, ¿eh? La filosofía japonesa. Y una de las cosas que consumen, a tope, es temacho. Ajá. Té japonés y es... ¿Por qué? Porque tiene unos componentes que favorecen el... Reseca un pelín. Sí. Está bien. En un principio, la primera vez que lo tomas, si te entra por la nariz, haces un poco de rechazo. Pero si no... Está bien. ¿Vale? No. No se acompaña. Hoy los estoy educando yo ahora, porque ahora últimamente me paso por ahí y los calzo. Bueno, pues, como estábamos comentando, acabé haciendo una formación de baño de gón, de apéita de sonido y vibración y además me escogió el gón. Me escogió el gón. Ajá. O sea, me conozco... De alargar, de estirar, se hace sonoro, ¿eh? O sea, quiero decir, no es aquello que vayas loco dando golpes, sino que el golpe siempre es igual. O sea, básicamente es una constante, ¿vale? O sea, no es aquello que yo le doy más fuerte. No, no, es la intención. Pero... Es curioso porque esto cambia, ¿eh? Claro. O sea, es brutal. Supongo, no lo sé, es la pregunta. Depende también de tu día. ¿Lo tocas de una manera o de otra? ¿O la interrelación con la persona que viene, con el grupo? ¿Cómo, cómo? ¿Visas simbiosis con...? Yo normalmente, antes de cualquier acto, baño de gón o terapia, hago una limpieza. O sea, generalmente yo me hago una calma, me presento, doy unos toques para ver cómo está el acelerado. Es tu luz y... Correcto. O sea, quiero decir que, en cierta manera, y si por lo que sea estoy pasando un momento, que ha pasado, un momento así fuerte, salvaje... Somos humanos, ¿no? Sí, fuerte, salvaje y demás, entonces me verás saulín. Bueno, me verás calvo, completamente. Sin un pelo, ¿vale? El día que me veas sin un pelo, haciendo un baño de gón, dirás, vale, se ha quitado todo, todo... Ah, yo te he visto alguna vez así, ¿eh? Claro. Por eso lo digo, por eso lo digo, he estado pelado, pelado completamente con una bola de billar. O sea, porque ha habido momentos en que he necesitado, bueno, como los antiguos sacerdotes egipcios, ¿no? Que divinidad era limpieza completa, ¿no? O sea, eliminaban cualquier... las cejas, las pestañas, el pelo... O sea, quedaban limpios, ¿no? De impurezas. Y sí, sí, si me ves calvo y tal, es que estoy en un momento siguiente... Bueno, la simiosis, te refiero, cuando viene alguien a verte, o en grupo... Bueno, supongo que como yo, en mi ámbito, te dejas sentir, te dejas llevar, ¿no? Y entonces tus manos proyectan ese roce de alguna manera con el GOR. Sí, a ver, cuando hago... O el GOR te está llamando y te dice, dame, o no me des tanto. No, ¿cómo? No, o sea... Porque es que cambia mucho los... Puede cambiar. Sí, no, a ver, habrá mucha gente que ha ido a conciertos y baños de GOR, ¿vale? Y verá que cada maestrillo tiene su librillo. Quiero decir, ¿por qué? Porque irás a un baño de GOR y de repente te lo mezclarán con otros instrumentos y te harán como un concierto. O en un momento dado te harán con varios GOR y te harán un mini... ¿vale? O te harán un baño de GOR. Pero, ¿cómo empezarán? Pues posiblemente muchos cantando mantras, luego preparándose y ya pasando al baño de GOR. En mi caso, he hecho como una evolución. Porque empecé, principalmente siempre empecé con una respiración y luego ya directamente al baño de GOR, ¿no? Luego vino el momento en que hice formación de canto armónico, me gustó. Luego le vi una casualidad en el caso de que llegara a mí. Por eso nos haces vocalizar al empezar. Sí, entonces hubo un entendimiento muy grande. Tuve como una iluminación en ese sentido de decir, hostia, a partir de ahora voy a utilizar la respiración para hacernos presentes, para estar conscientes, ¿vale? Para aterrizar, luego coger los cantos armónicos, trabajar sobre los chakras, porque los cantos armónicos son cantar las vocales y esas vocales están relacionadas con los chakras. Y a partir de ahí me di cuenta de que también vino un terapeuta de risoterapia. Vi que era interesante y necesario poner algo de risoterapia porque era un momento ya de romper, de abrir, digamos, la caja de Pandora de cada uno integrante dentro del grupo, ¿vale? Porque pensar que cuando hacemos respiración, unimos el grupo, canto armónico, unimos también mucho más el grupo, nos sintonizamos, la misma frecuencia, ¿correcto? Acuérdate que si has venido últimamente, cuando recibo a la gente, digo una sonrisa, ya entramos con otra dinámica, ¿no? Pero luego los tres estadios, porque ya pasaríamos a lo que sería propiamente reírnos, risoterapia, reírnos de nosotros mismos, tener un momento de complicidad y abandono, tontería, todo coqueteo del ego fuera. Y a partir de ahí entramos ya directamente a lo que sería ya el baño de gol, ¿no? Claro, no es casual de que yo haya evolucionado, yo me comparo un poco con las abejas, ¿no? Las abejas son muy especiales, ¿no? Es normal, siempre evolucionamos. Y claro, tú sintiendo desde un principio, cada vez te integras más con esta pieza tan importante, y vas evolucionando, ¿no? Sí. No, no, está claro. Sí, no, y de hecho me he encontrado gente que ha venido de otros baños de gol, y que me dicen, yo soy recurrente, en Barcelona, en tal, he ido a diferentes, conocidos, y de repente decirme, oye, estoy encantado porque te he descubierto y eres diferente, ¿no? Está bien dejarse llevar y seguir evolucionando, igual. Claro. Ahora te voy a hacer una pregunta, por eso ya voy un poquito más picante, más picante entre comillas. El gong. Para mí, el gong es algo muy, lo he dicho antes, es algo muy especial, sencillamente porque hay un principio en este universo, y ese principio científicamente se intenta explicar de una manera, y no científicamente también, que es como sale del inicio de una vibración, esa vibración en el vacío crea una compresión, y esa compresión ya crea una serie de átomos, a partir de ahí moléculas, pero el origen, quién da el origen no lo sabemos, si nos supiéramos igual no estaríamos acá, ¿no? Estaríamos más iluminados. Pero el inicio del universo es una vibración, entonces para mí el gong es súper importante, porque representa un tipo de terapia o de trabajo, o de tener la suerte de compartir con un instrumento que es el origen, ¿no? Entonces para mí, yo creo que esa, que lo es porque está demostrado científicamente, y tú me lo vas a decir, pero creo que la vibración del gong es algo, o una terapia, o algo que tendríamos que tener en cuenta todos, todos los humanos que tenemos ese interés por crecer, por estar bien, por equilibrar, ¿no? Creo que es súper importante que podamos tocar, o estar con personas como tú, cuando estás tocando ese gong, ¿no? Porque para mí la vibración, como digo, es el origen, entonces si yo voy a un baño de gong, lo que voy a sentir, creo, en mi cuerpo, no, creo no, científicamente he demostrado lo que siento en mi cuerpo, es como mis células, mis átomos y mis células se equilibran. Y mi cuerpo cambia de frecuencia, y al cambiar de frecuencia estoy vibrando más alto, y estoy proyectando algo mejor para mi cuerpo y para mí. Entonces, sensorialmente yo estoy mejor, estoy vibrando de otra manera, y mi realidad es diferente. Quiero que me digas tú, desde tu experiencia, ese crecimiento, esa sanación que tenemos a través del gong, de lo que tú transmites con el gong. Sí, ahora, lo que está claro es que la vibración, estaríamos hablando de 432, 432, estaríamos hablando de una vibración que lo que está haciendo es armonizar o reducir, digamos, cualquier desavenencia vibracional de cualquier parte, ¿no? O sea, porque el corazón tiene una vibración, los pulmones, el hígado, o sea, todos nosotros somos vibración, pero a la vez, cada componente nuestro vibra en una determinada vibración. A la que cambia eso, viene cuando vienen problemas. Muchas veces, en el mundo que vivimos, que estamos completamente, ahora mismo tenemos una vibración de los perros, ¿no? De que no se acerque nadie, de que esto, alerta, ¿no? Estaríamos hablando de esa vibración, partimos de esa vibración, en ese momento, ¿no? Y yo lo veo clarísimo cómo entra la gente y cómo sale la gente, ¿no? Pero es lógico, porque en un principio estamos vibrando desde que respiramos, cantamos, y ya pasamos a no únicamente vibrar nosotros, sino recibir esa vibración que te viene sanadora y que realmente da igual la gente que venga, porque muchas veces me ha venido algún, entre comillas, topo, de aquello para desacreditar y tal, y luego ha sido de los que más ha reaccionado, o sea, ha llorado, ha reído, no ha entendido y ha tenido la necesidad de abrirse y comunicarme, ¿no? O sea, yo venía aquí arrastrado, además, para ponerte verde y me he encontrado con, bueno, y realmente, por ejemplo, el caso más fuerte que se me ha presentado a mí en un baño de gón es una persona que se ha tirado ocho horas conduciendo, ¿vale? De Granada para venir al baño de gón, hacer el baño de gón y luego irse y de paso llevarle unas frutas a su hermano o no sé qué me dijo, porque yo estaba en ese momento cao, o sea, cuando él me dijo yo he venido de Granada a hacer el baño de gón, yo no me lo podía creer, o sea, simplemente era como flipante ver a esa persona tan anímica, mente, estaba fuerte, estaba poderoso y se me presentó y luego cuando salió estaba encantado de la vida y además se iba muy contento y fue como una lección de humildad, ¿no? O sea, fue como una bofetada esa mañana porque yo tenía costumbre de uno de Sabadell, uno de San Cubat, uno de Barcelona, uno de Tarragona, uno de Verga, uno de Verga, uno de Verga, hostia, pero que de repente me viniera uno de Granada, hostia, me recordaba a mí no, bien, no, bien, pero en sí no se equilibra las células, totalmente, o sea, yo pongo un ejemplo, ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar? Yo lo sé, pero te voy a hacer la pregunta para que te expliques un poco, Rufo, pero ¿qué puede pasar con unas células que están enfermas o que están en un estado enfermizo? en un proceso de... La relación entre ellas ya no puede ser la misma. Claro, claro, esto es como el... Es que creo que también es uno de mis focos que quede bastante claro y lo digamos sin... El tema de la memoria de agua, ¿no? Bueno, Masaru Emoto, claro, que agarra una botella de agua, mira las moléculas y le pones amor o gracias, salen unos mantras dibujados increíbles y si pones mierda pues sale todo desfigurado Masaru Emoto, ¿vale? Y luego aparte, luego con el tema de las vibraciones también se han visto, Exacto, sí. Realmente se hacen esas figuras geométricas que salen en la naturaleza que se repiten. Si agargamos un bafle y ponemos una chapa y ponemos 432 megahercios con una música suave se va a hacer un mantra de un sol guapísimo. Si ponemos algo muy agudo se distorsiona todo. Correcto. Y vas cambiando las frecuencias y se van girando los mantras, ¿no? Entonces, claro, lo que tú nos transmites a nosotros es para nuestro cuerpo sanar, o sea, una vibración sanadora, regeneradora. O sea, el cuerpo humano nosotros necesitamos dormir evidentemente, ¿por qué? Porque es el momento en que nosotros nos regeneramos, es el momento en que vibracionalmente somos más fáciles de coger esa armonía a no ser que ya haya algún problema que a nivel vibracional se repite y no puedes ni dormir. ¿Te han venido a ver personas enfermas, graves? He tenido yo la experiencia, he tenido la experiencia muy fuerte porque en ese momento estaba estudiando, todavía estaba estudiando y hubo una persona que hacía yoga conmigo y que tenía cáncer y que estaba con un cáncer ya muy jodida. O sea, realmente ya estaba en una actitud muy baja, muy poco enérgica, además disfuncional a nivel sentimental y todo, o sea, no estaba bien con familia, estaba en un pozo chungo y tal y yo en ese momento estaba en un momento muy intenso, muy valiente, me había quitado yo mismo piedras del riñón y hablé con ella, Maite, se llamaba Maite, me dio permiso y empezamos a hacer sesiones de baños de gón, terapias individuales para ella y fue brutal, o sea, una transformación brutal, se puso bien, que bonito, disfrutó como una jabata, se puso bien con toda la familia, sanó, sí, sanó, no, sanó, porque se iluminó y se fue. Bueno, tú ayudaste, no eres el, ya, pero bueno, sí, sí, pero qué bonito formar parte de ese proceso. se fue, pero no se fue desde el victicismo, ya te entiendo, no se fue desde la agonía, desde la tristeza, se fue desde la paz interior, que es como, se fue, se fue, que iba bailando, o sea, la transformación que hizo, fue como la flor cuando le meten el chute ya final, que está cortada, se pone espléndida y yo pocas veces digo, veces lo digo, pocas, pero lo digo, que nacemos también para aprender de cómo, a cómo tenemos que morir, cómo tenemos que irnos, ¿no? Entonces igual esta persona encontró ese camino contigo y eso es, eso es, muy digno, eso es, se me ponen los pelos de punta. Sí, sí, yo también, sí, bueno, yo he tenido, he tenido terapia también, pues con un sorlo, guau, no venía a escuchar, pero sentía la vibración, guau, por eso siempre hablamos de vibración y sonido, claro, diferenciamos, bueno, un sordo no escuchará el sonido, pero la vibración la va a sentir, claro, entonces, irremediablemente nuestras células lo captan, y está demostrado científicamente que depende a qué frecuencia nos pueden distorsionar, nos pueden incluso matar, o podemos armonizar, nosotros del baño de gong, él vino con temas de, temas un poco depres y tal, ¿no? Y además tomaba mucha combinación, mucha, y te aseguro una cosa, yo flipaba con él, porque iba reduciendo, con el médico, iban reduciendo la dosis, y estaba mucho mejor, o sea, quiere decir que ha habido cosas que te muestran, que son transformaciones, o sea, una persona, esto me pasó en donde hago los baños con la banda, ¿no? Allá, rodeados de la banda, pues una persona que no sabía, yo siempre grabo, siempre grabo, siempre, tengo esa parte youtuber, ¿no? de grabador, y siempre grabo, y entonces, ¿qué pasa? que gracias a que grabo puedo saber cuándo una persona se ha puesto de rodillas, en qué momento del baño de gondo, ¿vale? Según ella, se había puesto dos minutos, dos, porque no aguantaba ella, pero no, no, se había puesto al minuto quince, ¿vale? O sea, se tiró un cuarto de hora de rodillas, o sea, hay cosas que de repente dicen, guau, ¿vale? O sea, movidones importantes, o sea, quiero decir que sí, o sea, yo siempre pongo el ejemplo, tú has estado en una discoteca igual que yo, y te ha gustado una canción y te has puesto al lado el bafle y te comías el mundo, te comías el mundo, pero como te pillara el bafle por ahí y te metiera en una mamporrera de las que no te molaban a ti, te cogía un bajón, o te pones a llorar, depende de lo que suena, ¿no? Exactamente, quiero decir que al día de hoy, además, m'has de avisar, m'has de hacer así. Et faré así. Oh, Dios mío, aquí. Porque primero me heu de decir bien si lo siento bien, ¿no? No, sí que se sent bien porque aquí no estamos a l'aire lliure, que estamos una mica campanados. No es vemos, no? No ho sé, no ho tens pas posat, aquí o... a ver, a ver, aquest es el... a ver, aquest es el... Mira. Jo què heu de fer? Mira'm un moment i de seguida que vagis mirat-ho, pares, perquè no vull gastar pila, saps? ¿Y que nos vemos? Sí. Pues ja està. Más importante és això. Sí. ¿Que nos veamos? Claro que ja està. Vale, llavors, el móvil de mi mamá... ¿Eh? ¿Ves aquest móvil? ¿Et grabo? Por si las moscas, sí. Bueno, ell també ho està grabando. Sí, de hecho, yo aquí podría ser una posición, ¿no? en directo, ¿cómo ves? Tienes que ir aquí... ¿Aquí, no? ¿Aquí? Y... ¡Va! Directo. Sí, ahora. Un poquito, sí, ¿ves? Tengo que alejarlo un poco, ¿eh? Sí. Tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Ana, la huevera. La huevera. O una caja que encuentres por ahí, Sí, la huevera, mira. No lo hubiese dicho nunca. La huevera. ¡Qué cojones! ¡Qué bien! ¡Qué bien! No, ya me hagan un de bien, sí, sí. Bueno, pues cuando, cuando te apetezca. Sí, ahora a las, a las y veintipico, y media. Yo apretaré aquí y... Yo creo que vas a hacer así y ya está. A mí me has de decir que ya queda, queda preta. aquí. ¡Puño, y esto no, claro! ¡Puño, y esto no, ¡No! Yo os lo confirmo con el meu móvil porque me saltará. Vale. ¿A qué hora empezáis? De aquí a cinco y media, como muy tarde, pero podemos empezar a ir veinte, no pasa nada. Vale. Vale. Por encima, tranquilo. Sí. Vale. No, incluso la entrevista, eso es natural. Sí, no, o sea, no. Totalmente. No, la entrevista igual. Por no enviar un mensaje. No, eso sí, tú sí. Sí. Luego, nada, te pediré que te presentes, que digas a ver qué haces, porque ahora sabe la gente, ¿no? Pero, luego, no lo van a mirar muchos ahora, pero yo cuando cuelgo algo, al cabo de quince días se lo han mirado más de doscientas personas. Claro. Es interesante. Y yo lo que quiero es transmitir. Bien. O sea que... Bien, y además es que, hostia, yo, este año es un año revolución total. Es un año de cambio, es un año de transformación. No lo se ha avisado. Un año muy, muy, muy potente. No lo se ha avisado que viene. Que viene en cuerdas. Llevaban mucho, mucho, mucho... Puedes decirlo también, ¿eh? Mucho tiempo. No te cortes. Vale. Sí, sí. Llevaba mucho, mucho tiempo, realmente, que mucha gente me pedía y tal, y no era el momento, no era el momento. Vamos, y cuando puedas... Y tampoco salía el lugar, o sea, no ha habido la magia. O sea, y de repente no ha cuajado. Y al final, circunstancias de la vida, al final, me he puesto las peleas y he dicho, a ti me por culo, lo monto así, a lo chavánico, déjate de hostia, santa frijería y tontería. Y al que no le guste, que no venga, y al que realmente valore lo que ofrezco, lo que ofrezco, y ya está. Pero viene un año, opción. Además, ya sabes mi caso, llevo dos años ya separado. ¿Ya? Dos años ya. Dos años. Realmente ha sido, ahí ha sido algo que... Bueno, te fuiste desde aquí. Sí, sí, me fui a la Bisbal, me fui a Gerona. Así es verdad. Sí, sí, he estado allá, pues, ocho meses hasta que volví y... hostia. ¿Sabes qué? yo por lo que vi en ese caso, así que encima, que no me importa, porque lo respeto todo, tú y yo somos muy parecidos, creo, porque somos muy derechos, lo tenemos claro, en el que no nos gustan las tonterías, y ella está navegando, 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 y claro, al final es... bueno, de hecho, no sé quién lo compartió el otro día, pero dijo que no puedes avanzar o no puedes superarte hasta que no pierdes el horizonte. realmente es así, hasta que no abandonas cualquier brizna de esperanza de horizonte y te aventuras con los vikingos, a aventura, realmente es curioso, y más el mundito, entre comillas, que nos movemos, que hay mucho incrédulo, hay mucha gente que no cree, y no... porque una cosa es que no creas, y otra, que quieras hacer que todo el mundo entienda tu punto de vista, si no eres tonto. o sea, o sea, la vida es un abanico, claro, y cuando ves cosas, dices, hostia, y en mi caso, yo estaba predestinado, de hecho, el profesor, cuando a mí me conoció con el tema del gol, a mí me lo dijo, que yo daba mucha importancia a las abejas, y que daba mucha importancia a todo el tema de... pero que no era mi destino, ¿no? mi destino estaba más en el mundo de la terapia, de la vibración y el sonido, y yo empecé a entenderlo, el día que me puse delante de una colmena a cantar mantras, y a buscar la paz, ¿sabes? y además a colmenas que cuando abrías, te comían. Mira, ya, claro. Defensivas, o sea... Imagínate aquellos bichos locos. Apis, apis... no, no, las abejas, las abejas. Ah, normales. Apis meleferas ibéricas, que son pequeñitas, oscuras, con muy mala leche, y que se defienden a muerte. Y realmente el hecho de entrar ahí, por ejemplo, hostia, me abrió un... a partir de ahí, del mantra, entré en cuenco, en cuenco tibetano, a través de una profesora... ¿Eso lo hiciste antes o después de separarte? Antes. Claro. Entonces, empiezas a resonar y se rompen los esquemas cotidianos. Y el camino te lleva por donde te tiene que llevar. Y te dicen... De hecho... ¡A volar! De hecho... De hecho... De hecho... Pero dentro también del rollo, también siendo consciente, dándose cuenta, mirando desde fuera, es... Vale, yo también tengo que... Eso no lo hice muy bien, eso me doy cuenta que es mío, tal, 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 tal. Pero yo creo que... En ese momento ha sido cuando... Ya es... Gustavo, ponte a hacer lo que te toca hacer. Hostia, sí. Bueno, en cierta manera, lo mío ha sido muy loco, ¿eh? Porque... O sea, yo llego al Vallés y me revoluciono. O sea... A mí todo me viene del puto Vallés. O sea, el Vallés es el que... A mí me cambió la vida. Con mi ex, lógicamente. Pero el Vallés, es el que de repente... Bueno, porque todo... Con el T con el mundo de la abeja, a través de la abeja, la vibración, a través de la vibración... Eso cuenta lo de la abeja y la vibración. Pero... Pero por eso, es que todos... porque es anecdótico. Clac, 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 y te dan un espacio y un proceso de personas hasta que... Y he sido... Y he sido de los privilegiados de estar en la pirámide de Keogs. Oh. En el sarcófago, adentro. ¿Sí? Sí, sí. Y no me detuvieron de violón. ¡Wow! Gracias a unas valencianas que se pusieron a cantar Osiris. ¡Wow! ¿Vale? Y entonces las echaron a ellas y me dio tiempo a mí de salir. ¡Wow! Y yo me metí ahí para que me hicieran una foto y me vi ahí... ¡Wow! Sí, sí. Y además... Ahí tuve... Yo creo que tuve la primera iluminación, el primer flash. Ahí, todos los que han entrado han salido flasheados. Lo mío fue fuerte porque yo me metí y pensé, a ver, ¿cómo se sentiría un faraón? Imagínate. Un faraón aquí dentro cuando lo metí. ¿Cómo se sentiría? Estaba muerto. que... Pero yo me metí ahí, me puse así, cerré los ojos y cuando cerré los ojos fue el momento en que entraban cuatro valencianas, que la estancia es pequeña. Y se ponen a cantar. Y no te dejan entrar más de seis personas, ¿vale? Y se pusieron a cantar. Para ti. Y en ese momento que empezaron a cantar y yo estaba con los ojos cerrados y fue aquello como un flash. O sea, es aquello luz. O sea, de repente color. ¿Sabes? El blanco y negro pasó al color. Son los regales de la vida, para decirte... Es curioso, es curioso. Ey. Y en ese momento yo tuve ahí un pum. Después de eso vino cuando me separé primero y entonces de repente tuve el conocimiento de que había una crisis brutal con el mundo de la abeja. Y a través del mundo de la abeja y de la vibración porque ellas vibran en clave de sol hacen el OM en pequeñito. Sería un... Pero es OM. O sea, es el sonido de creación. Porque no hables más. Espérate. El primer sonido, ¿no? Espérate. Bueno, ya te lo sacaré. Ya te lo sacaré. Y eso metes. Esperamos, esperamos. Y eso te metes... Cuando acabes, siga... Oh, qué guay. Me hubieras de apuntar porque es apagarte eso. No, lo de mi separación... Fue algo loco. Bueno, pero... Eso ya no me pertenece. Pertenece a mi ex que tuvo una iluminación... Pero te la encontraste tú a ella, ¿me entiendes? Tienes los dos, ¿eh? Sí, no, está claro. Yo tengo dos hijas fantásticas que no las tendría. Claro. Aparte, toda mi evolución ha estado con ella. O sea, quiero decir que, en cierta manera, ella ha sido como un referente. Claro. Tiene la posibilidad de hacer las cosas por el Estado. Te la has podido. ¿Entiendes? ¿Sabes? Eso es a lo que me refería. El aspecto de Vale. Sí, es verdad que en ese sentido... Lo que pasa es que... El separarme, lo que sí que ha dado pie es a quitarme de tonterías. No, no. Todas las putas limitaciones. Claro, sí, sí, sí. Que no eran mías. No, has hecho... Era ley, espejo. Tan canalizado y... ¡Fuah! Y tanto miedo tengo que me voy porque soy yo el que tengo miedo. Ya. Y soy yo porque yo tengo mis dudas. O yo tengo mi miedo. Es muy humano. Entonces, tengo mucho celos o mucha historia porque, claro, si no me fío de mí, ¿cómo me voy a fiar de ti? De delante. Y así. En ese sentido, ha sido, en cierta manera, tocar... ¡Pah! ¿Sabes? Aquello. ¡Bomba! ¡Hostia! Las parejas son los espejos. Da igual que... Para evolucionar. Lo que te toca, te toca. Punto. Y ya está. Y da igual el papel que tengas. Es evolucionar. Puede ser el más bueno del mundo que te lo vas a comer doblado, doblado. Ya está. Sí, sí, sí. Y no hay que enterrarse en que esto se repite. No, no es un mantra. No. Puede llegar. Sí. Cuidado. Pero si se puede... Lo que se suele dar es el intento del universo de la repetición para ponerte a prueba. Sí, no. Y decir, no, ya. Hasta aquí hemos llegado. Ya, lo sé. Soy consciente. Entonces, no me interesa eso. ¿Sabes? Ya está, ¿vale? Y te dejas llevar y luego te... Vibras diferente y copopribas diferente, hablando de vibración, pues te llegan otras cosas diferentes. Sí, no es verdad. Ahí sí. Bueno, vamos a hacer el pupurri, ¿no? Sí, ni tan, ni tan. Yo te lo voy a arrancar ya. A ver... Esto lo tenemos caliente. ¿Os gusta el temacha? Yo lo quiero probar. Lo he probado de una vez, no me acuerdo. Si lo has probado, tienes mucha suerte. Sí. Porque yo me lo tengo en serio. Yo tengo mis pequeños detalles, digamos. Vamos a empezar, ¿no? Sí, yo voy a empezar ya. Está en publicación. Ay, vale. Lo voy a empezar y como esto es natural total... Estás transmitiendo en directo. Pues ves, es yo lo más natural del mundo. Yo aquí he empezado ya. Ah, perfecto. Y luego ya, tres, dos, uno... Aquí. Ya he empezado, ¿eh? Ya está. Estamos aquí. Muy bien. Estás, ¿por qué? Ya está. Gracias.